Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Francia, Colombia, me gusta Uno, dos, tres, luego Francia, Colombia, me gusta Que Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y muñe Los DJs no mienten, les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos Esos son palos y blanco No nos da quiente No trabuche la gente No nos da quiente No trabuche la gente No nos da quiente No trabuche la gente No nos da quiente Un, dos, tres, vamos Francia, Colombia, me gusta Que Balvin y William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin y William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Que Balvin y William, te gusta Francia, Colombia, me gusta Un, dos, tres, vamos Los DJ no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca pagamos Eso son para lo ir Francia